Hola buenas, hoy vamos a ver estos auriculares bluetooth que sirven principalmente para hablar por teléfono no están pensados para escuchar música ni nada de eso, aunque también lo hacen pero están pensados para hablar en la oficina por ejemplo y tener las manos libres mientras respondemos al teléfono como veis solo tienen un auricular y un micrófono, el otro lado no tiene auricular por eso digo que están pensados para eso, para recibir llamadas aquí viene su cable usb de carga, que lo introduciríamos aquí, vale y aquí tiene el soporte para dejarlo a ver si viene por aquí por aquí aquí está el soporte, vale lo podemos cargar, no hace falta mostrar el cable para la carga por si lo queremos cargar con la corriente pero también podemos cargarlo mediante el soporte, aquí vemos la ranura lo podemos dejar siempre puesto a la corriente, aquí enchufado y esto puesto a un ordenador o con un adaptador de corriente a la pared entonces haríamos coincidir esta ranura con la del soporte así y el auricular estaría siempre cargando siempre que lo dejáramos puesto en el soporte, lo pongo así para que lo veáis siempre estaría cargando siempre que estuviera aquí, cuando lo necesitemos solo tenemos que tirar, lo cogemos y lo colgamos los botones que trae son para aumentar o disminuir el volumen y esto es para emparejarlo con el dispositivo bluetooth al que lo queramos emparejar, normalmente un teléfono el auricular, perdón, el micrófono es regulable en altura, no se mueve hacia un lado y la diadema es bastante fina, no pesa nada las modillas colchadas y nada, un producto pensado para, con manos libres para responder las llamadas en la oficina las llamadas en la oficina